Herrero. ¡Omein! Vea tu rostro, mi amado Mirashua, ya no habrá penas ni aflicciones, todo será gozo, pues tú reinarás. Y si de mis ojos brotara una lágrima, tus lindas manos la enjugarán. Ya no habrá penas ni aflicciones, todo será gozo, pues tú reinarás. Y si de mis ojos brotara una lágrima, tus lindas manos la enjugarán. Te adoro tanto, Gashua precioso, te amo tanto. ¡Machia, qué hermoso! Sigo tus pasos, donde tú vayas. Donde me indiques, predicaré. Diré al mundo, cuánto te amo, me rescataste, soy tuya al fin. Sigo tus pasos, donde tú vayas. Donde me indiques, donde me indiques, predicaré. Diré al mundo, cuánto te amo, me rescataste, soy tuya al fin. Gracias te doy mi adón, por la vida que me das. Gracias te doy mi adón, por la eternidad. Sé que por mí tú vendrás. Te esperaré, mi amor. ¡Vamos todos con esas palmas! 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 Mi gran amor Son tus promesas Mi galardón Te amo tanto Mi Salvador Mi Salvador Desde el fondo de mi alma Pensé que había algo más allá Y tú te revelaste a mí Siendo indigna de tu amor Empecé a llenar por tu Torah Y vi en mí una transformación Viví lo que milagros son Y yo testimonio quiero dar Si tú me hundras cada día más Mi yasha No te podré yo vallar Pues logré Lo que tanto anhelaba Vivir en completa paz En ti soy nueva Como lo indicas tú Y no Pienso yo volver Vive eterna A tu lado tengo yo Milagros son Milagros son Vivir en ti Milagros son